Hola, ¿cómo están? Soy el señor Alarrobo y estamos en Star The Valley. Quería jugar alguna otra cosa aparte de Minecraft y qué mejor que un grandísimo juego como el Star The Valley. Estamos en la versión 1.5.6, que es la última, y jugando con mod. ¿Qué mod? Mods con S, plural, porque hay varios. La mayoría de los mods que hay son para hacer que funcione todo lo de los mods. Pero lo más importante es que tenemos el mod que se llama Extended, que agrega muchísimo contenido al juego, y agranda absolutamente todo en el juego, sin romper ni la historia, ni la estética, ni el gameplay. Lo expande, así se llama el mod, Expanded. Así que vamos a jugar con eso. Estoy en el segundo día. Vamos a salir. Lo único que hice fue esto, cuando empecé, porque quería ver cómo era el mapa, porque es un mapa completamente nuevo. No creo que se aprecie acá, pero hablando de mapa, esto ahora lo cuento. Esto es otro mod. No sé si... Este soy yo, la granja. Acá no se aprecia del todo bien. Pero bueno, esta granja es totalmente distinta a las demás. Es también de un mod. Y agrega muchísimo terreno. Muchísimo terreno. Hay un montón de secretos que todavía se pueden descubrir, que no tengo idea, así que bueno. No sé por qué esa creció chiquitita. Bueno. Y el otro mod que han visto aquí, es que se ven los personajes en la pantalla, en el mapa. ¿No? Estoy acá. Y todos los... Como ven, hay personajes... Si conocen el Stardew Valley y no han jugado al Extended Mod, hay personajes nuevos, porque el pueblo es bastante más grande. Pero esto lo que permite es saber dónde están las personas ahora mismo, para poder facilitar... Encontrarlos. Porque a veces necesitas buscar a alguien, necesitas encontrar a alguien para hablar, o entregarle un regalo, o lo que sea, y no sabes muy bien dónde está. Entonces te perdés... O capaz que justo es el cumpleaños de esa persona, y tenés que darle un regalo y no lo encontrás. Entonces esto, aunque sea un poquito irreal, para la facilidad de la serie, es mejor tenerlo, porque sabemos dónde estará, y no perdemos tiempo. Quería poner también otro mod, que era el que saber... Y aparte, ven que te dice, más o menos, también a qué lugar está abierto las carpinterías y todo, así que está muy bien. Otra cosa que quería poner, que no pude, porque el mod está desactualizado, quería que te diga cuáles son los mejores regalos para cada personaje. Que siempre, todo el mundo que juega, termina buscándolo en la wiki. Y para no buscarlo en la wiki, prefiero no tenerlo en el juego. Pero bueno, el mod S está desactualizado, y no lo quise poner porque tal vez no funcione. Entonces prefiero lo juego. Si tengo que buscarlo, lo buscaré también en la wiki, porque no me voy a acordarlo. He jugado muchas veces a Stardew Valley, pero obviamente no me memoricé los regalos favoritos de cada persona. Algunos sí, pero no todos. Bien. Y bueno, mientras estoy acá cortando un poco de... No, en realidad lo que tendría que hacer es regar. Ah, ¿estas semillas de acá? Claro, no. Parecen todas iguales, pero estas que están acá, creo que son... No sé si estas que estoy regando ahora... Sí, deben ser estas de acá. Son semillas silvestres. Van a crecer plantas silvestres. Estas de este lado son chiribías. Las primeras semillas que te den. Esto lo planteé así lo más rápido, para tener ya un poco de cultivos y poder tener un poco de ganancias rápidas. Voy a ver la carta esta. Mientras tanto les recuerdo que pueden suscribirse al canal, darle a la idea al video, eso me ayuda muchísimo. Pueden seguirme en Twitch. Sí, tal vez hagan más directos. Es difícil, pero tal vez lo haga. En Twitter, oex. Y en Instagram también, así que... Vayan y síganme, pero recuerden. Un me gusta y una suscribida me ayudan muchísimo. Hola, acabo de volver de un viaje pesquero. Deberías pasarte por la playa una vez que... Bueno, es decir, el pescador quiere... Lo que me va a dar es la caña. Ok, ahora voy a ir. Aparte es una... Visita... Antes de la 17, ok. Tengo que sacar una cantidad de mugre impresionante. El problema de tener granjas muy grandes es eso. Que hay muchísimo para sacar y voy a estar bastante tiempo en este plan de sacar cosas. Pero voy a ir yendo para el pueblo. A ver si encuentro alguna cosa. A ver si hay gente por aquí. Para ir conociéndola, que es una de las misiones que tenemos. Como recién empezamos. Vamos a ver si acá hay alguien. O vamos a saludar. Bueno, él ya me conoce. Ah, es de verdad. Me habían dicho que alguien se iba a mudar a la vieja granja. Sí. En realidad es una pena. Me gusta explorar esos campos. Eh, bueno. Que va a ser todo. No se puede en la vida. Sí. Me llamo Edurne. Soy Pierre, el dueño de la naranja loca. Si buscas semillas en mi tienda. Sí, ya lo sé. Ok. Adiós. Ok, acá hay gente chismos riendo. Hola. Ok. Están haciendo ejercicio. Pero yo saludo. Tranquila, señora. Tranquila, tranquila. Esta ya está. Y Emily. Ah, ya. Esa ya. Ya la conozco. Ah, bueno. Me voy. Tengo que ir a la playa antes que sea en la 5. Con este mod el perro está disponible. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Para este lado. Evento. El viejo fumando su pipa. Y me regala su cañera. Ok. Ok. Caña de bambú. Perfecto. Ok Nada del otro mundo Le voy Vamos a recolectar un par de cosas En cuanto pueda tengo que arreglar el puente de este ¿Cuánto necesitaba? ¿300 será? Sí Elliot está dentro de su casa Vamos para el pueblo Vamos a conocer a este Uy, casi le doy un hachazo Acá están estos Voy a conocer a los pibitos A ella ya la conozco creo Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola Píxtor, ese es nuevo Vamos a A conocer al Bueno, bueno, ya está Oh, conejito Queda saca este Eh, ¿dónde está esto? Acá Esta es una parte totalmente nueva Sí Gracias, me voy Vamos a ir por aquí Acá hay gente nueva También para conocer Hola, hola Hola, ¿qué tal? Y a este muchacho de acá Este viejo No me interesa No me interesa Pero bueno Sí, 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 chau Hay alguien más ¿Qué hay en una cajita? Este ya lo conozco ¿Qué en el mapa parece como un regalo? Bien, ¿qué más? Debería conocer a Sofía Ah, conozco este Ok Elliot Sofía Voilà Oh 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 Tranquil Si, si Adiós Eh Hay que conocer a Andy Tengo que pensar también Con quién de todos Va a ser la opción de Oh De romance Hay algunos que ya hice Esta persona es nueva Bueno, ya veremos No quiero repetir los que ya hice antes Y de todas formas Hay que intentar siempre Tener un Eh Corazones altos con todos Así ya estragamos Muchos eventos Aunque no termines teniendo un romance Para, 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 bam ¿Dónde está dentro de la casa? Sí Este tiene una Una historia interesante Este es todo Todo esto de mod Es lo que Lo que agrega el mod Y la verdad es muy bueno Porque Sigue la onda Sigue la onda del juego No No hace cosas vagas Y agrega un montón de contenido Un montón de habitantes nuevos Que Tienen historias profundas Y bien contadas también Han hecho un trabajo Muy bueno En los que crearon el mod ¿Dónde estoy? Acá Esto está cerrado Está dentro de la casa Sí Vamos a ir Oh Ahí no tengo No tengo espacio Tengo que comprar una mochila Cuanto antes ¿Puedo tirar algo? No Voy a vender Todo bloqueado Todo bloqueado Lo bueno es que acá hay agua Para Para pescar Voy a guardar un par de cosas Acá Eso lo pongo para vender Perfecto Y voy a sacar Un poco de piedra De acá Tengo que ir pensando Cómo va a ser la granja Es muy grande esto Así que Tal vez haga Algunos Varios cuadrados Que vayan Por acá Con Todo esto Cultivable Tal vez Esta parte de acá No No sé si poner Hay que hacer un buen camino Tal vez acá No sé si poner Algunas vallas De madera Todo acá No sé si árboles Y después los cultivos Y pensar también los cultivos Ya en cuando Cuando pueda tener aspersores Para que se Para que se puedan hacer Regar automáticamente Entonces Tengo que tener en cuenta Eso también Ok No veo nada Así que Voy a terminar acá Un día Y El video de hoy Vamos a abordar todo Perfecto Y me voy a dormir Nos vemos Con más Mañana o tal vez Pasado Con más Stardew Valley Y también voy a seguir Subiendo Minecraft Obviamente Nos vemos Y recuerden Se pueden suscribir Al canal Y darle al video Muchísimas gracias Por quedarte hasta acá Vos Sos Un genio Una genia Gracias Nos vemos Adiós